hola qué tal amigos amigas de leo les habla su amiga isabel reidó esperemos que se encuentren muy bien les traigo este horóscopo semanal leo en el que vamos a hablar un poquito de todo las energías que están moviendo que viene para ti con los mensajes de los ángeles tus energías lo que viene para ti de manera general destino amoroso y al final la tirada extendida de amor y trabajo con el tarot así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro leo será leo no te olvides de suscribirte darme la y compartir mi vídeo de esta manera me ayudas a seguir adelante muchísimas gracias vamos a ver los mensajes del amor para ti con estos ángeles del romance y en el primer mensaje te dicen luna de miel dice aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja también te dice picardía deja que el espíritu travieso infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor y finalmente te dice separación sea en un superido lejos de tu pareja o de tu persona de interés leo bien vamos a ver quién te va a estar pensando en esta semana quién va a estar pensando en la letra a la letra t la letra y latina la letra c la letra s y la letra o alguien con esas iniciales te va a estar pensando vamos con tus energías mi querido leo para esta semana y vamos a sacar tres cartitas te pide no hacer demasiados sacrificios sobre todo sacrificios en balde o por personas que no valgan la pena y si vas a hacer un sacrificio pues médita lo bien leo si es por un bien mayor adelante y bueno te hablan de un periodo de espera quizás esto pudiera estar frustrando pero sin embargo después de esta espera vas a recibir los frutos de lo que tenías pensado y con esta energía de las sombras pudiera ser una semana leo en que le des muchas vueltas a un asunto y estés como como pensando y pensando en algo que tiene que ver con el pasado o en algo que te urge resolver pudiera ser un tema de deudas o en el amor dudas con respecto a tu persona de interés no dejes que esos pensamientos abarquen en tu mente se le llama rumiación inmediatamente cuando sientas que estás hablando pensando pensando sobre un mismo tema rompe ese patrón leo y sal a caminar o leo un libro o comienza a ver vídeos en fin enfócate en otras cosas y no sigues pensando siempre en lo mismo porque eso no no ayuda en nada ni te soluciona a ningunas cosas a veces cuando despertamos decimos ay no estamos preocupando por absolutamente nada así que permítete a tu vida escribir o caminar o leer o hacer otra actividad para que esta energía de dudas de miedos o de celos no permitas que entre en tu vida bien vamos con las cartas españolas que viene para leo esta semana que viene para leo esta semana leo siete de espadas rey de oros caballo de bastos as de espadas tres de espadas tres de bastos as de copas siete de oros sota de espadas dos de espadas en el fondo de la baraja seis de bastos y rey de copas bueno pudiera haber comunicaciones con una persona y esta persona que no se muestre muy gentil contigo leo recuerda a esa persona recordarle tus derechos recordarle y ponerle en su lugar y no permitir que te humille o que te lastime ni física ni emocionalmente con esta siete de espadas comenzamos la semana con algo que te preocupa sin embargo ahí vienen dos soluciones a tus problemas vemos dos personas que te están pensando algunos iban a entrar a un trabajo pero se decidieron de último momento por alguien más y ya no entraste a trabajar ahí no te sientas mal leo por esa circunstancia es básicamente tus guías que te quieren dar otra oportunidad mucho mejor así que ahí viene otra oportunidad de la mano de una mujer veo una mujer de recursos humanos que te entrevista y que te da un trabajo al principio leo quizás sea algo aburrido y tedioso pero después cuando se den cuenta de tus habilidades y tus conocimientos te van a reubicar en otro lugar algunos van a comenzar a trabajar en una empresa pública o organización pública y les va a ir muy bien leo viene mucho dinero para tu casa o tu hogar para hacer algunas modificaciones urgentes quizás impermeabilizar o quizás quitar algo que ya se estaba filtrando el agua y que era necesario y urgente cambiarlo o cambiar el lavabo o cambiar algo del baño que era urgente en fin tienes que invertir algo de dinero en tu casa que bien vale la pena leo porque eso crece 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 y luego ya no ibas a poder vender tu casa así que ocúpate de tu casa y veo comunicaciones justamente de la firma de un contrato que muy pronto se da veo muchas preocupaciones por tu parte no te preocupes porque todo se soluciona en esta semana bien vamos con el destino amoroso para mis leo en esta semana qué noticias van a tener que viene para leo esta semana la carta de los pajaritos la carta de las florecitas la carta el libro el pozo de los deseos el barco y la llave en el fondo de la baraja las máscaras y el oso tienes que tener cuidado con una persona que parece o aparenta ser muy buena muy amable muy gentil que le preguntas a alguien sobre esa persona y tienen una magnífica opinión sobre esa persona porque no es nada de lo que aparenta ya vimos que tiene una máscara que es hipócrita y ante los demás se pasa como muy buena muy amable muy generosa no confíes mucho en esa persona ni tampoco le hable sobre tus sentimientos sobre tus secretos me dicen fuertemente esto no va a ser para todos mis leo pero sí para algunos los que tengan su abuelita viva que no confíen justamente en su abuelita porque ella prodiga la información con tíos con primos y entonces la información termina desperdigada por toda la familia en muchas generaciones así que leo no confíes en tu abuelita aunque la quieras muchísimo o en alguna tía que frecuentas mucho o que te frecuenta mucho a ti vemos comunicaciones con esta persona te escribe te llama o te manda whatsapp guarda algunos secretos que dentro de algunos meses te los va a confiar nos dice no te preocupes porque este secreto no es tan grave como tú te lo imaginas no hay otro matrimonio no hay alguien más no hay infidelidad no hay bisexualidad simplemente es algo que esta persona de momento no quiere confiarlo más adelante cuando ya te tenga confianza y el amor esté más afianzado va a comenzar a contarte un poquito de este tema que tiene que ver con su infancia o su adolescencia así que vemos que alguien hace un viaje para visitarte y te vas a sentir muy feliz con este acontecimiento vamos con el tarot que viene para leo en esta semana que viene para leo en esta semana la carta del juicio la carta del rey de pentáculos la carta del cuatro de copas la carta del ocho de copas alguien en el pasado se comportó muy mal contigo fue una persona grosera o ruda y tú no te lo merecías ese comportamiento así que tú decidiste alejarte de esa persona y ahora le recuerdas un poco de repente viene a tu vida es su nombre imaginemos rogelio o susana o victoria o pablo no lo sé adolfo pero se te viene mucho a tu mente esa persona a pesar de que le dejaste ir o te fuiste con la energía del juicio probablemente recibas por ahí una pequeña emisiva por parte de esta persona o alguien te comente sabes que había esta persona por ahí y estaba como que muy solo muy triste y me preguntó por ti se veía como desesperado algo así mi querido leo sobre esta persona que actuó mal definitivamente leo no creo que sea fácil para leo perdonar las ofensas a pesar de que le quieras o le recuerdes y que esta persona sea lo mismo y que se arrepienta sin embargo para algunos de mis leo se lo van a volver a topar muy pronto esta persona leo en el transporte o ahí a donde vayan a una cafetería se la van a volver a topar esta persona pareciera como que está en tu destino y van a hablar y aclarar las cosas al final terminan teniendo una cita al final terminan hablando y nos dice si guardabas una esperanza de volver a con esta persona va a haber la posibilidad de que esta reconexión o este amor se vuelva a dar fuertemente aparece me dicen eso las cartas bueno el reo leo también recuerda que los pensamientos influyen en la realidad que vivimos y por eso si tienes si tienes a ver el vaso medio lleno o medio vacío nada te va a funcionar no te dejes arrastrar por la negatividad que te crea un poquito de desgano y que puede afectarte negativamente en muchos aspectos de tu vida pero sobre todo en la parte laboral es verdad que últimamente las cosas pues no te han salido como tú estabas esperando pero esto no es razón suficiente como para que no veas tus posibilidades de futuro algunos los que son muy jóvenes de este signo van a dar con un jefe muy bueno con el cual van a estar trabajando los próximos años y que de alguna manera va a ser muy importante en tu futuro o en tu destino porque gracias a esta persona vas a tener un trabajo fijo estable un buen sueldo y la posibilidad de crecimiento así que momento de buscar trabajo bien amigos y amigas de leo eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotetual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye y